Bienvenidos La gente que anda con su tequilita para este frío Esta canción es para ustedes, se llama Se llama ¿Qué sacrificio? Va para allá, dice Y hasta acá se deben escuchar los gritos de Jalisco Sigue, 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 madre ¿Qué sacrificio olvidarte? Si te quiero como se quiere A un amor y que es el primero hasta que vuelva Porque yo sin ella muero, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelva a ver Diosito Santo, tú bien sabes que la quiero como se quiere A un amor y que es el primero Hazla que vuelva, porque yo sin ella muero, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelva a ver Salgo a los campos para ver Si encuentro olvido, pero es inútil Sin querer por ti suspiro Qué mala suerte El haberte conocido, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelva a ver Por donde quiera que yo voy Siempre te busco con la esperanza De mirarte solo un momento Yo no te culpo de sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver Para toda la gente que nos mira A través de estas redes sociales Para la gente de Conradia de la Luz que también nos está viendo Te espero Te espero No voy a marcharme No voy a alejarme Sin antes decir Que lloro Que lloro Que sufro al mirarte Tan cerca a mis manos Sin poderte así Quédeme Quédeme Porque ya creo merecerte Porque ya lo voy a ponerte En mi alma más grande alta Ay, pero quédeme Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé Con tener la reina Que mandara En mis adentros Ya no tengo que buscarla Por bien en ti Todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Solo Solo una sonrisa Y te entrego mi alma entera Y sigue, y sigue Yo que soñé Con tener una reina Que mandara En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar 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 Ah, qué bonito, romántico, románticos y enamorados para ustedes Muchísimas gracias